picamos finamente un trozo de cebolla retiramos las venas y semillas a un chilito serrano y lo picamos finamente también picamos unas ramas de cilantro retiramos la pulpa a un aguacate y medio sobre un recipiente en el que tenemos la cebolla picada con un tenedor los vamos desbaratando o machacando ya machacados les agregamos aproximadamente un cuarto de taza de agua y movemos agregamos el jugo de medio limón media cucharadita de sal un poco de ajo en polvo una cucharada de aceite de oliva y mezclamos probamos de sal y agregamos al gusto agregamos el cilantro picado y mezclamos y así de sencillo es hacer un delicioso guacamole para nuestros guisos para nuestro arroz para tostadas totopos en fin un guacamolito siempre es bien recibido en las comidas